de la mañana con 7 minutos y entramos de lleno con información en el contexto nacional y preste mucha atención con la siguiente información porque nos vamos a trasladar a la ruta al Pacífico donde se está reportando que un vehículo prendió en llamas. Afortunadamente no estamos hablando de personas heridas o personas fallecidas pero sí este vehículo con graves daños materiales. Esto sobre el kilómetro 14.8 de la CA9 al norte sobre el kilómetro 14.5 en ruta al Pacífico. Asimismo también se informa que por problemas en el sistema eléctrico de este vehículo esto pudo haber provocado que inmediatamente se incendiara. Asimismo se informa por parte de las autoridades que el piloto pudo salir inmediatamente del vehículo. Personal de bomberos municipales controlaron el fuego que consumía este vehículo. El piloto resultó ileso como lo reportábamos. Asimismo también manifestó desconocer el motivo que originó las llamas. Asimismo también los bomberos municipales reportan que atendieron al piloto de este vehículo que tenía crisis nerviosa. Ahí tiene usted en imágenes entonces muchísima precaución porque esto se está reportando sobre el kilómetro 14.5 de ruta al Pacífico. Por favor tome rutas alternas porque esta información se está reportando pues hace algunos minutos dos de estos carriles en la cuesta de Villalobos están completamente cerrados. Así que ya las autoridades están reportando largas filas de vehículos. Ahí tiene usted en imágenes entonces como los socorristas llegan precisamente a este lugar para poder sofocar las llamas. Reiteramos esto, este percance tuvo lugar sobre el kilómetro 14.5 de ruta al Pacífico donde las autoridades están reportando largas filas de vehículos. Como lo comentábamos no se reportan personas heridas o personas fallecidas pero sí el piloto con crisis nerviosa y así mismo también daños materiales, pérdida total de este vehículo.